Cuando fuimos creados, se nos dio el principal de los regalos, la libertad de elegir. Este libre albedrío parece que a muchos se nos olvidó, en vez de elegir cómo sentirnos con lo que nos sucede en cada detalle de la vida cotidiana, reaccionamos con inocencia, con impotencia, como una víctima, esperando que una fuerza externa se encargue de hacernos sentir bien. Ninguna fuerza externa, proveniente de cualquier persona, situación o cosa, tiene el poder de hacernos sentir plenos, felices y abundantes. Esto es la muerte de la víctima.